Queda un paso para hacerlo más cómodo para ver si nuestro aeropuerto cumple o no cumple una dirección. Podemos seleccionar un rango, por ejemplo este, y añadirle una regla de formato condicional para que nos cambie en función del valor. Por ejemplo, aquí la podríamos poner a mano, vale, y decimos utilice una fórmula que determine. Entonces realmente lo que queremos es, sería la primera, esta es B32, pues podríamos decirle que B32, en este caso, vamos a quitarle dos dólares porque luego queremos que nos valga para todo el rango, B32, si es menor que, en este caso, en C28, he puesto el coeficiente de utilización mínimo, aquí sí me interesa los dólares porque quiero que me lo aplique a todo el rango, vale, y entonces le digo que el formato me lo ponga, por ejemplo, relleno de color azulito, vale, y aceptar. Fijaos, a ver, la regla me la ha puesto aquí, y aquí si yo le pusiera 93, veríamos que es menor. conclusión, para la flota de 1300 no cumple esta orientación, que tendríamos que hacer, pues poner una pista cruzada que nos permitiera llegar a ese coeficiente del 95% de utilización. Voy a deshacer este criterio y voy a poner los dos que tenía antes, que es lo mismo, pero la que es mayor en amarillo, o sea, voy aquí a formato condicional, voy a enseñar las reglas, administrar reglas. Fijaos, he puesto la misma, B32, pero en este caso, en vez de ser menor, le he puesto mayor que C28, aquí si no hay dólares, va cambiando con respecto a donde esté, con lo cual me permite que compare siempre con C28, pero el rango, cada vez lo que compara es el valor de donde está la celda, y luego he añadido otra, que me da el máximo, esta es distinta en este caso y en el de al lado, porque aquí yo quiero el máximo de B32 a B47, y si me voy aquí y le doy a formato condicional, administrar reglas, veréis que esta es, no, perdón, esto es B32, B37, yo lo que quiero es que me de dónde está el máximo, ¿por qué?, porque así no tengo que ir buscándolo, aquí veo rápidamente que el máximo es esta y que ya no cumple, o sea, el color este ya no me haría falta, en este caso hago lo mismo para aplicarla a esta columna y que me dé el máximo, que podría ser distinto, ojo, podría no coincidir en este caso los vientos, pero podría haber vientos fuertes, o sea, vientos que no afectaran a esta columna, entre trece y veinte nudos, que sí afectaran a esta, a esta flota, con lo cual, y que venían de otra dirección, con lo cual, igual suele ser muy parecida, pero hay veces que la mejor dirección para esta flota es esta y para esta flota es esta otra. ¿Qué haríamos en ese caso? Pues si queremos que aterricen las dos flotas y que sean de referencia las dos flotas, pues tendríamos que elegir, aunque sea un poco menos óptima para este caso, elegir la de la flota menor. En Valencia, por ejemplo, para la flota menor, el análisis que hay en el plan director de Valencia no se cumple, pues posiblemente lo que han hecho es, en vez de poner una pista cruzada, es decir, que la flota de referencia son los tres veinte o los más grandes, y las avionetas más pequeñas, pues si pueden aterrizar, aterrizan, y si no, pues no. Y con esto, pues como veis, tendríamos una herramienta para ver cuál es la mejor orientación de una pista. Aquí he puesto que tenemos que la mejor orientación es dos mil quinientos, esta y esta, pero que esta no cumple. Ya hemos acabado el ejercicio. Gracias. Gracias. Gracias.